Este es una acción coordinada entre las instituciones que forman parte de este operativo que estamos implementando. Como usted puede ver, aquí es el lugar donde vienen las personas a descansar, a tomar agua, a ser atendidos, especialmente a los niños y como usted puede ver, hay la preocupación de todas las instituciones que tienen que ver con esto para proveerles agua y lo básico en términos de salud. Por las tormentas, fueron pérdidas, nuestra casa de mi mamá se arruinó, no tenemos terreno donde construir, soy madre soltera, no tengo apoyo de nada. Mi familia, venimos de una familia bienveniente, nos dedicábamos a cortar café, es el único oficio que sabemos, no somos estudiados, no somos estudiados. La agricultura, la sembramos ahí, frijoles, también plantación de ganado y todo eso se perdió. Eso se perdió, quedamos sin nada, sin casa, sin tierra. Y lo que nos ha tocado, pues no más es mirar, a ver si llegamos al norte para ver si podríamos hacer una humilde cachita para sobrevivir en el país. Porque el gobierno que tenemos es un gobierno que no se acuerda de la gente pobre, de la gente humilde, de la gente sencilla. Él solo está para él, pero para el pueblo, ya no. Esto es muy lamentable porque ya vienen niños en condiciones muy deprobables, vienen niños con problemas de deshidratación, hambre. Y ese es el problema que ahora estamos tratando de ver cómo vamos a resolverlo. La asistencia consiste en brindarles apoyo psicosocial, atención prehospitalaria, también se les entrega una merienda e información para la prevención de COVID y también de autocuidado. Bueno, por el momento hemos brindado asistencia tanto a adultos mayores, mujeres embarazadas, también a niños, hombres y mujeres. Sí, en este caso pues estamos trabajando coordinadamente con migración, con salud, con ejército nacional. Y como parte del trabajo y las funciones de Policía Nacional Civil, pues estamos dialogando con ellos también de una manera organizada para que ellos puedan retornar y cumplan con los procesos, con migración establece para poder transitar o trasladarse dentro del territorio nacional. Esa es parte de la función que estamos realizando ahorita y pues es un trabajo coordinado interinstitucionalmente y que estamos velando por la seguridad, no solo de ellos sino especialmente también de todas las personas dentro del país que circulan y que haya una lucha de locomoción para todos, fortaleciendo el tema de la seguridad pública, la seguridad comunitaria y la seguridad ciudadana. Nuestro trabajo en este caso es siempre proteger y servir a todos los buenos ciudadanos. ¡Chele! ¡Chele! ¡Una, una! ¡Gracias!